¡Suscríbete! 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 ¿Puedo repulir esta sola? Si. ¿Que es bello el pan de arriba o no? Este cazzo de pobre apio. No, le lascia la ropa davanti a la porta, como cazzo van a entrar? No, tirali vien si volvete a operar. Yo no lo so. ¿Va cosa faciamos? Tronchi. ¿Voy andamos en pineta? No, es pulita la pineta. ¿Voy andamos en pineta? Esas. ¿Voy andamos en pineta? Esas. ¿Voy andamos en pineta? 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 Gracias.